Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Grand Theftauro 5 No sé si recuerden que en la misión pasada los hermanos O'Neill estaban buscando a Trevor Así que pues este Franklin nos está siguiendo Vieron una pequeña transición ahí un poco mal hecha pero es que no estaba preparado para grabar luego luego Para los que no recuerden quiénes son los hermanos O'Neill son los que traficaban drogas y que hicieron el trato con los chinos Y este Trevor pues se molestó y reventó toda la granja y a todos los que había dentro de ella ¿No les pasa que siempre hay un NPC que está bien idiota y se les atraviesa? ¿Qué pasa? No sé si no hay que sumas Ok 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 bueno, bueno, bueno yo te sigo, encuentro el lugar ahí viene Chop, no me acordaba que venía este Chop chocaron pero sobrevivieron como ese chiste, que dice en cuantas partes se fractura un cráneo y el otro wey dice, pues depende del fregadaso ese chiste lo vi hace una semana y perdón, me dio risa, ok, quería contárselos ve al aerodromo y pues ahorita me acordé porque este Trevor dijo chocaron y se murieron y no, siguen vivos pero bueno, después de ese chiste mal hecho, fíjense por favor este, vamos al helicóptero para ver a Franklin de una vez hace mucho que no nos encontrábamos los tres con eso de que acá a Don Trevor se le ocurrió quitarle la señora a Don Mexicano vea el bosque ok, ok abrió un acuerdo, el contrato definitivo o sea, sí pero no está contando las cosas en la mitad no les digo, estos wey se pelean por todo y vamos para arriba ya se dio cuenta que Trevor se quedó con el helicóptero si, 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 una cosa es robar y otra cosa es tomarlo como pago y casualmente fue la segunda, no fue robado aquí chicos les muestro rápido, hay como que un Mr. Egg en el que aparece entre comillas Bigfoot piensa, a ver, déjame ver ahí hay uno, son tres pues miren, por aquí está a ver nomás como a la derecha aquí está, aquí está, aquí está miren, miren, lo va a hacer zoom y desaparece muchos dicen que es el easter egg del Bigfoot pero otros dicen que es un error de juego pero bueno hay, 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 hay malo aquí podríamos seguir a chop pero yo me hace un atajo porque eso de seguir a chop y en lo que huele y en lo que el wey encuentra el brazo me va a flojear más aparte puedes cambiar a chop pero es como que una grabación no puedes controlarlo o apresurar el paso para que lo encuentre ok, ok, vamos por aquí, a ver si no me cancela la misión por alejarme de chop pero bueno es es más rápido por aquí aparte nos está disparando con la bazooka es súper mega fácil encontrarlo ahí está perdóname Bambi ya ok 5 minutos de silencio por Bambi por favor bueno listo ya pasó a mejor historia vamos a recoger a Franklin y a chop ok pues ahora sí terminó la pelea con los O'Neill ¿no? eran los últimos que quedaban vivos ah sí es cierto que está en contra de The Lost también este Trevor y contra los chinos y contra los hipsters y contra todos esos pero bueno vámonos al aerodromo no le sirva a Michael nada le parece jejeje o sea Trevor sí es un maldito loco pero también Michael ¿no? con su sarcasmo a veces llega a castrar un poquito yo le seguiré diciendo para mí el mejor personaje de Grand Theft Auto va a ser Nico Bellic personalmente habrá unos que me van a decir que es CJ que yo sé que la mayor parte de la población que juega Grand Theft Auto y creen bueno CJ es su protagonista favorito o para otros es este Tommy el de Vice City pero para mí Nico Bellic Nico Bellic se la mata en mi opinión a todos no sé ustedes qué piensan ¿no? quiero ver qué piensan déjenlo en los comentarios no pues sabes qué están muy tontos a mí me cae mejor CJ o este Tommy Vercetti o este Victor Vance ¿no? el de Vice City Stories ¿quién más? Tommy Tommy Vercetti? ya se me olvidaron ya se me olvidaron ya se me olvidaron los nombres Nico Bellic es el del 4 Johnny Clevitz Brandon Foro 4 los motociclistas Luis López Brandon Foro 4 de valor del Tony Franklin Michael Trevor este Victor Vance Tommy Vercetti ya se me olvidaron los otros ah no este el de Grand Foro 3 este ¿cómo se llamaba? los voy a estudiar y los decimos en el video que sigue ¿vale? nos vemos nos vemos ¡Gracias!